Esa es mi morra, nadie la vea, yo ya la aparté, nadie la vea Ya la aparté, ya dije yo en voz alta, ya gané Esto, esto se está poniendo ya Cuidado No Pero bueno, la pregunta del millón es Relájate un poco Arturo, coño Tómate un café y moja unas flores en el café o algo Pero tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Me río, pero es que estoy muy incómodo ahora mismo No sé ni cómo ponerme en la silla, te lo juro Ahora te jodes, amigo mío Mucho, mucho más tarde No seas llorón, Oscar, podría ser mucho peor Cierto ¿Ah? Cierto ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Rabbitfoot? ¿Uso? ¿Ese Belgrano? ¿Ese Belgrano? ¿Ese Belgrano? ¿Ese Belgrano? Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás Su puta madre Su puta madre Híjole, sí quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo pe... Una deuda con la sociedad más tarde Ah, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Ya tiene experiencia acosando Nah, este tipo es un Don Juan, se le nota Se nota que se cogería hasta una escoba Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ese chaval de ahí es el puto amo ¿Es el puto o no es el puto? ¿Tabe más acá? ¿Bókno de más? Ah, ah, ah Esperad, no os vayáis Que aún no habéis visto absolutamente nada Aquí es cuando todas las féminas dicen ¡Hazme tres hijos! Más tarde, esa misma noche En eso tienes toda la razón Tranquilo, mijín Tengo un plan ¿Señor, por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Eso no es algo bueno, ¿verdad? Ah, mucho tiempo más tarde Ponga atención a la historia ¡Ponga atención a la historia, viejo cachondo! ¡Ponga atención a la historia, viejo cachondo! ¿Y ya? Pues sí, güey, no mames También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Ser taxista no es tan sexy como cree Un hombre así vale por mil Valóralo Si lo dejaste, regresa con él ¡Regresa! Es un caballero No vas a encontrar otro igual ¿Es el puto amo o no? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha Ya basta, ya basta, por favor, ya basta Ay, qué mujer tan divina, tan preciosa Yo sí le invitaba un café, ¿no? O mejor aún, un baile así, rico ¡No, no, 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 no! Ok, quizás tengas un punto Otra vez la cagaste Es que, no mames, la cagaste súper así, con diarreita y todo ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? Oye, ¿por qué? Ah, ok Sí, supongo que debía haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! No le creas compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos ¡Oh, Manchester! ¡Qué emocionante que quedó la historia, eh! ¿Cuándo podemos ver la tercera parte? ¿La conclusión de esta saga? Ya no se hizo, señor, ahí quedó ¿Otra vez contando historias a medias, güeyes? Me aguanté con Kikaze, pero esto ya no lo soporto, ya es demasiado ¡Estoy hasta la pu-!